Música Porque caigo despiadadamente Cuando de repente te me acercas Porque me haces menos inocente Porque tu boca se que pierda la cabeza Porque sabe seducir Más directo al corazón Porque sabe dulce este deseo Que puede mucho más que yo Porque lo he decidido Te amo desde la tierra al cielo Tu ves que te amo Te lo grita mi cuerpo de nuevo Te amo entre tierno y violento Te juro te amo con total sentimiento Te amo porque me haces crecer Por fin te encontré Volaré hacia ti Recibe este escrito Poeta mío No te fijes en la rima Ni en la letra Solo mira Lo que despertaste en mí Que estaba ya dormido Todo lo que soy Y seré para ti Para ti Seré un elefante rosa volador O simplemente Una mariposa O una gaviota Todo esto y más seré Todo es el producto del amor Que tan sutil Simplemente y sencillamente Sembraste en mí Seré el producto del amor Que hiciste brotar en mí Volaré hacia ti No seré ave pasajera Ni paloma lisonjera Solo quiero sentir En mi piel Ese fulgor Producto de este sueño Donde anidamos Sin dolor Donde te dejas llevar Lo que crees ser mi amor Por ti Llegaré a la cima Eres mi mayor Y única conquista Sabes que es cierto Mi voz Te lo dice Mis palabras Y mis letras No te han mentido Y solo tú En ello has creído Eres mi poeta Tierno y loco Que busco En mi mundo de sueños Donde otros No se han atrevido Poeta lindo Amor mío Por ti Ya me falta el aliento Aún sin verte Por ti Ya suspiro Mucho gusto Mucho gusto Es un placer El haberte conocido Ahora Con atención Te leo Para mí Es como estar contigo Compartiendo tu calor Escuchando Tu respiro Que lo sepa Todo el mundo Que mis manos Con sus letras Han palpado Lo genuino A mi poeta Loco Enamorado Divino Que sueño Besar Su dulce boca Si pronuncia Con ella Todo lo que sus manos Me han escrito Dejando huellas Con mis besos Porque sus palabras Han forjado Ya En mi corazón Su nido Obligándome A olvidar Lo salado De mi camino Gracias Poeta hermoso Hoy te digo Porque recibí Tu has escrito Con grata sorpresa Y con gusto Te escribo Has dado En la llaga Con tu amorosa flecha Que dulcemente Me destrozas El alma Que ya te siento Mío Con todo tu calor Todo tu cariño Dulce y tierno Amor mío Poeta Mío Amado mío No temas No dudes Cariño mío No tenga Noticias No te daré la espalda Que tu amor Esta vez Me enamoro Que quiero gritar Que quiero gritar al cielo Que aunque tú Estés allí Aquí estoy yo Para amarte Con todo mi corazón Dulce Porque me haces crecer Porque me haces Mujer Por fin te encontré Autor desconocido Princesas y bambis Y tu amor me llega Justo a tiempo Cuando todo estaba Tras las sombras Porque me haces Porque me haces Buenos los momentos Y de repente Vienes y cambias Mi historia Porque me haces Descubrir Algo nuevo En mi interior Porque sabes Todo lo que quiero Te amo Y alimentas La ilusión Porque quiero Contigo Te amo Desde la tierra Al cielo Tu ves Que te amo Te lo grita Mi cuerpo De nuevo Te amo Entre tierno Y violento Te juro Te amo Con total sentimiento Te amo Porque me haces Porque me haces Crecer Porque me haces Porque me haces Te amo Desde la tierra Al cielo Tu ves Que te amo Te invita Mi cuerpo Te volve De nuevo 12 de enero De 2003 Y violento Te juro Te amo Para mi poeta Tu tal sentimiento Te amo Desde la tierra Al cielo Tu ves Que te amo Te lo grita Mi cuerpo De nuevo Te amo Entre tierno Y violento Te juro Te amo